Son algunos trabajos que realizamos acá durante el merendero, durante los días de semana, por ejemplo, los días lunes, martes y jueves. Estos son algunos trabajos que ya terminamos durante estos meses. ¿Cómo nace la idea de armar justamente un taller de carpintería aquí? Para que vayan aprendiendo los chicos, por ejemplo. Era una idea que la coordinadora me explicó más o menos qué quería aprender, qué quería implementar en el merendero. Y le dije sobre el taller que ahora, por ejemplo, es algo nuevo esto, que es todo corte a láser en MDF. Bueno, profe, usted ya hace esto, ¿verdad? Digo, de forma particular y decidió un poco transmitir los conocimientos que tiene. Sí, sí, por ejemplo, yo ya tengo una página, ya la hice hace varios años, estos tipos de trabajo, y lo implemento acá sobre los chicos. Bueno, ¿quiénes participan de este taller? Todos los miembros, son los que se van dividiendo de comisiones, por edad, por ejemplo, los niños tienen un horario, en otras clases van los mayores y así sucesivamente. ¿Son clases de minutos o tal vez horas? Sí, de horas, de horas, por ejemplo, estamos de las 3 de la tarde hasta las 5, de las 5. O sea, que ahí, buen tiempo, digamos, para que pueda trabajar. Sí, sí, buen tiempo, sí, y algunas veces hasta más horas para poder terminar algunos trabajos, por ejemplo, porque lleva tiempo esto también. Bueno, ¿y esta exposición es como a modo de cierre, si se quiere, de esta primera etapa o no? Sí, sería de la primera etapa durante estos 3 meses, sí, sería mostrar lo que hicimos durante estos 3 meses. O sea, que se prevé una segunda etapa tal vez o no? Sí, 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 tenemos pensado así otro tipo de muebles ya más grandes, sí, para la tercera etapa. Bueno, esto sería más que nada manualidades y después ya pasaríamos a otro tipo de muebles ya. Bueno, profe, a la hora de trabajar, por ejemplo, vamos a ir recorriendo, si le parece, así vemos un poco acerca de qué es lo que estamos mostrando en esta oportunidad. Profe, a la hora del trabajo, ¿cada uno tiene que tener su herramienta o eso se las ofrece a usted? Sí, yo se las ofrece, se les traigo yo las herramientas y máquinas, sí, porque no contamos todavía con todo el tipo de herramientas acá. ¿Es un trabajo manual o con máquinas necesariamente? Sí, algunos son con manuales y otros con máquinas, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, este es manual, ¿ve? Este lo hacemos con la máquina caladora y este ya es corte a láser, ¿ve? Con otra máquina CNC que se llama. Por ejemplo, cortes con láser no se hacen acá, ¿o sí? No, acá no, acá no, acá no, solo con máquinas manuales, caladora, cepillo, todo eso. Bueno, pero nos contaba que hay trabajos interesantes, ¿no? Que ya van haciendo en este caso las personas que asisten justamente a este. Sí, por ejemplo, esto, cajas para té, baúles, esto lo elaboramos acá, sí. ¿Esto se hace acá, por ejemplo? Sí. Mira, qué interesante. ¿Es todo con material de fibrofácil, así? Sí, fibrofácil, fibrofácil, sí. ¿Cuánto demora, por ejemplo, hacer una caja de estas? Esta, por ejemplo, esta demora una semana, depende. Como son varios chicos acá, lo hacemos rápido, sí, lo hace trabajar. Pero igual, una semana, o sea, te lleva un par de horas, ¿no? Sí, sí, sí. Traducido, en este caso, en las torres de trabajo, te lleva un buen par de horas. Sí, sí, lleva un par de horas. Más que nada, en los detalles, en pintar, en dibujar, todo eso, sí, lleva un par de horas, sí. Bueno, profe, en esta oportunidad, no solamente es una exposición, sino también es venta, ¿no? Sí, venta también, también vendemos para todos los recaudables, para el merendero, sí, también. Ah, o sea, que lo que se venda es todo con fin solidario, entonces. Sí, con fin solidario y también para comprar más materiales, para seguir haciendo más cosas. Bien, bueno. Profe, ¿cómo pueden hacer la gente que está interesada en adquirir estos productos? Se pueden acercar al merendero, que es San Antonio Alto, se llama, o si no, pueden comunicarse a los números de nosotros, y también se les podemos llevar, también los artículos. Por ejemplo, mi número es 3877-44-5837. Se pueden comunicar y nosotros les acercamos, pueden pasar a ver también. Precios módicos se ven, ¿no? Bastante módicos. Sí, sí, precios básicos más que nada, porque todo es manual, todo es manual, sí.